El servicio es normal, los recorridos, el servicio de seguridad es normal y que se le brinda a la población. ¿Qué es lo que nota usted en el ánimo de la comunidad sobre esta situación nueva? Sabemos que hay tres casos nuevos confirmados por el COE, jefe. Sí, bueno, el vecino ahora tomó más precaución, cero circulación, más control de parte de la policía. Bueno, seguimos con los controles diarios para evitar que la persona circule sin justificativo en la vía pública. ¿Se conoce algún dato más, jefe, si se tratarían de personas que tienen domicilio acá? ¿Tienen algún dato más ustedes de estos tres nuevos casos? Lo que se dijo a través del COE, que son familiares directos, con respecto a personas policiales, desconocemos que dieron resultados negativos. Esa es la única información que manejamos. En el caso de los familiares, ¿están aquí todavía? Porque tengo entendido que hay muchos que los llevaron a San Salvador. ¿Hay algún familiar de este policía acá todavía en Caimancito? El señor es radicado en esta ciudad, tiene cuenta con varios familiares, de los cuales una minoría fue trasladada ahí a Palo Blanco para ver test PCR. Y bueno, estamos a la espera del resto de los test que se hicieron a los familiares y como si también a personas policiales. Está bien. Bueno, jefe, por lo pronto hay que llevarle tranquilidad a la comunidad y que se queden en la casa, sobre todo eso, que va a servir de mucha ayuda ahora. Obvio, obvio, se le pide acá a la población que permanezca en su domicilio. Solamente se va a permitir la salida en busca de los víveres y algunos medicamentos. Y se ha ido dando la recomendación del caso, las precauciones, medidas preventivas por estas enfermedades que se acechan.